Es como la gota que rebalsa el vaso, es top luck. Vamos a comunicarnos con Chile, allí está Joaquín Sánchez Mariño, nuestro amigo, corresponsal de DDM allí en Santiago de Chile. ¿Cómo estás, Joaquín? ¿Me escuchás? ¿Cómo estás, Mariana? Sí, te escucho. Obviamente se me cuela de fondo el ruido de las cacerolazos porque estoy en Plaza Italia, que es uno de los focos de concentración con más protestas, así que escucho obviamente la mezcla entre ustedes y el lío, pero acá estoy. Nosotros te recibimos bien, Joaquín. ¿Qué nos podés contar de lo que se está viviendo allá? Las imágenes son tremendas, el nivel de violencia también, todo lo que se dice es muy grave. ¿Cómo se está viviendo allá? Bueno, es esta incertidumbre de que todos los días los chilenos más esperanzados creen que termina y saben que el día siguiente, sin embargo, vuelven a ver las protestas. Hace poco amagaron, hubo un momento que iban a anunciar toda la señal de la comunicación del gobierno fue muy extraño, hay muchísima gente en toda la ciudad, o sea, llegar acá, a veces uno llega a un lugar y se encuentra con que las cosas no son tan así, llegar a Santiago de Chile en este momento es ver las protestas en todos lados. Militares en los subtes, yo llegué en el subte, de hecho llegué en el aeropuerto, me tomé un bus y después me tomé un subte, y en militares en cada estación la gente está muy conmocionada con lo que está pasando, no estaban acostumbrados a esto. Seguro, y da la sensación de que fue muy inesperado también, o sea, no estaban acostumbrados ni lo esperaban, sorprendidos. Sí, no, no lo esperaban, está este lema, que dicen no son 30 pesos, que fue el aumento del subte, son 30 años, ese es el lema con el que tratan de explicar. Había una desigualdad latente y silenciada, que en algún momento iba a estallar, y con este espiral de violencia que se está viviendo en Latinoamérica y en el mundo, fue el momento. Lo relacionás, vos recién estábamos hablando de eso, lo que está sucediendo en toda la región. Acá estamos también mencionando, Marina decía, que no había un líder, no había alguien que estuviera dirigiendo este movimiento. ¿Quién aparece como la cara visible que representa a toda esta protesta? Acá en Chile es muy difícil identificarlo, porque el descontento es como en toda clase política, incluso con la oposición. Uno podría presentar en figuras como Camila Vallejos y demás de los partidos más de izquierda, pero la verdad es que no hay una figura, no hay un líder. Y a su vez suceden estos cruces de líderes, entre Maduro y Piñera, acusándose de lo mismo, siendo que están en las antípodas. Es muy curioso lo que está sucediendo. Se habla, Joaquín, de posibles ahí, nombraste a Maduro. Pero acá Miguel Ángel Pichetto hoy habló de como si todas estas protestas estuvieran orquestadas desde Venezuela o de algunos sectores. ¿Se habla de eso en Chile? ¿Es una hipótesis posible? Sí, se habla de un montón, hay un montón de teorías, ¿no? Muchas tienen que ver con... Algunos dicen que está Venezuela, otros dicen que la izquierda comandó esta situación. Se habla de muchas, se escuchan muchas teorías y cuando uno ve las pintadas, ahí, por ejemplo, también, no sé si se va a ver, en un banco dice Piñera, Pinochet, Piñochet, como le dicen ahora, que eso fue un término que usó Maduro y lo están tomando acá en Chile para relacionar a Piñera con Pinochet. Otros dicen que fue un golpe armado por los militares para volver a tomar el poder. Por lo cual teorías conspirativas más sobran en este momento. Pero claro, pero habiendo, digo, tanta cantidad de gente en la calle, tanta variedad, tan heterogéneo, todo, estas teorías conspirativas, la verdad que no suenan muy creíbles. O quizás prendieron en un terreno que estaba muy fértil, con una crisis muy grande y con una brecha muy grande entre ricos y pobres, gente que estaba ya, que no daba más. Si vos mirás así el grupo de manifestantes, la gente, ¿qué ves? Gente joven, gente grande, ¿cómo describirías la mayor parte de los manifestantes? Principalmente gente joven, mucha gente joven, algunas con remeras, o demás en su ropa de izquierda, o sea, militantes más bien socialistas, pero sobre todo jóvenes. No veo tanta gente grande para aclarar que esta protesta que sucede de, digamos, de Providencia hacia el sur, de Providencia hacia el norte, están por ahí las zonas más pudientes, acá las zonas más populares son las que están comandando la protesta. Joaquín recién, por lo cual se ve... Exacto. Perdón, perdón, Joaquín recién estuve charlando temprano con algunos amigos que viven en Chile, del otro lado de la cordillera, y explicaban que, en lo que tienen que ver, más allá de las protestas, lo que tienen que ver con los saqueos, tampoco los pueden prever las autoridades porque se organizan por WhatsApp en segundos y deciden, vamos a la farmacia o vamos a la cadena de supermercados o vamos a ese local, y es como si fuera una avanzada de segundos. ¿Es así? Es así, hay mucho miedo, eso se ve en los locales cerrados. Yo ahora estoy, de hecho, esta es la cortina de una cafetería que está cerrada, el Costanera Center, que es el shopping más famoso de Chile, está cerrado, muchos restaurantes cerrados, los saqueos no se pueden prever, se estima que suceden todos en la zona periférica, de vuelta en las zonas más populares, donde los carabineros y el ejército cede un poco el control para que sea tierra de nadie, en las zonas más pudientes el control está más firme, que es otra de las desigualdades grandes de Chile. Ahora, un poco, Joaquín, la contracara de esto que decís, negocios cerrados, shopping cerrados, es que hoy veíamos que en los pocos que estaban abiertos había larguísimas filas de gente para aprovisionarse, y la pregunta es cómo es el día a día y si hay riesgo de desabastecimiento de cuestiones básicas, ¿cómo lo manejan eso? Eso, te puedo hablar del miedo que tienen las personas con la colegio, todavía no sé el día a día porque yo llegué esta mañana, entonces no pude vivir el pulso, pero sí que la gente está con miedo y tratando de comprar las cosas durante el tiempo porque no saben cuánto va a durar esto. Claro. Creen, estiman todos que va a durar bastante. Y escuelas, la vida cotidiana continúa más o menos normal porque pudiste averiguar en los colegios. La gente, no, eso es una de las cosas más notorias. La gente se vuelve a trabajar mucho más temprano. Hoy a las, a la una ya estaba la gente volviendo a su casa del trabajo porque saben que, es muy loco, pero se sabe que las protestas empiezan al mediodía, entonces ya cortan al mediodía a las doce, una, se van a sus casas, así que la jornada laboral está reducida. Y eso que el toque de queda empieza a las siete, ocho de la noche, o sea, pueden en teoría movilizarse durante el día, pero eso es una señal de que se le está yendo de las manos a las autoridades y ya no pueden garantizar la seguridad de todo el mundo. Ahora, vos sabés que yo me siento un poco viejo con lo que voy a decir, pero yo estuve en Chile en la época de Pinochet cuando había toque de queda. Mirá cómo pasa el tiempo. Y me acuerdo, y todos lo sabemos, que los chilenos le tenían pánico a los militares, los carabineros y los militares. En Chile siempre causaron mucho miedo en la población. Llama la atención el nivel de enfrentamiento y de confrontación de estos jóvenes. Es como si no le tuvieran miedo. ¿Qué nos podés decir, Joaquín, sobre eso? Sí, efectivamente, cualquiera que conoce Chile hace tiempo sabe que acá con los carabineros, con los pacos, como dicen ellos, no se joroba, son muy estrictos, de hecho se han visto videos donde están dándole palazos a la población a lo loco. No obstante, según lo que dice la gente más por ahí, no quiero decir de derecha, pero que está más de acuerdo con la represión, dicen que durante años se ha golpeado mucho la imagen de los carabineros y del ejército y se le ha denostado mucho, ha caído mucho su imagen, ¿no? Entonces, ya no son tan respetados como por ahí a cinco años y a diez años. En el sentido de lo que le contás, Joaquín, el toque de queda se respeta y la pregunta es si se respetó igual el primero que el último, porque tenemos entendido que no, que sigue habiendo concentraciones, movilizaciones, aún rigiendo el toque de queda. Efectivamente, el toque de queda no se está respetando, supuestamente uno para andar a la noche tiene que tener algo que se llama salvoconducto, la gente no lo tiene, sale igual y también vale aclarar que algunos de los motivos que desataron esta crisis tuvo que ver con casos de corrupción dentro del ejército y de carabineros. Entonces, parte de esa espiral genera que tampoco le tenga respeto a la hora de repetir su autoridad. Joaquín, vos tenés mucha experiencia en estas cosas, siempre estás donde está el conflicto y conocés mucho de lo que tiene que ver con la política latinoamericana. Estuviste en Venezuela, estuviste al aire inclusive acá en el programa. Estuviste con nosotros, claro. Y digo, ¿qué sentiste cuando llegaste a Chile? ¿Qué sensación te dio? En Chile es el caso más extraño de la región porque es un caso rarísimo, ¿no? Es obviamente el que mejor situación tiene macroeconómica, pero la micro es muy desigual y los chilenos no están acostumbrados a... Los propios chilenos te dicen, ustedes los argentinos están acostumbrados a salir a protestar, nosotros no. Entonces, hay una sensación de extrañación, de extrañamiento muy grande porque no están habituados, sin embargo, a su vez están como muy efervescentes. Si uno dice, hay que analizar, conocer bien el país para entender este estallido porque si uno viera solamente la cuestión macro pensaría que es como una... casi una rebelión burguesa, pero no es el caso para nada. Me llamó la atención que nombraras cacerolas, cacerolazos, que es muy nuestra la del cacerolazo. Sí, 2001. Me pregunto si eso es un reflejo de nuestras protestas de acá, Joaquín, ¿qué sabés? Yo creo que lo exportamos nosotros, no sé si es una triste exportación, pero creo que es materia argentina, pero está en todos lados, el cacerolazo, desde que llegué a la ciudad se escucha aislados, en todos lados, y todo el mundo está con su cacerola en la mano. Todavía no averigüe el origen, si acá lo toman de Argentina o qué, pero sí se escucha mucho. Sentís muy dividida la sociedad, digo, sabemos que, como hablábamos antes, la brecha entre los ricos y los pobres, entre la clase alta y la clase baja es muy grande, que la clase media es casi inexistente. ¿Vos sentís eso en la calle, digo, como una diferencia en la manera de pensar, o están todos más o menos de acuerdo que la cosa está mal en Chile? La calle es bastante homogénea la opinión de la calle porque los que están en la calle no son las personas de clase alta. La verdad que las personas más pudientes acá están metidas en su casa con miedo, no entendiendo lo que está sucediendo. Sí están de acuerdo con que hay mucha desigualdad, sí están de acuerdo con que había, con que era una olla a presión que en algún momento iba a estallar. Exacto. Creen, sin embargo, el discurso de la derecha, digamos, de la clase alta, es que, si bien el Estado tiene recursos para por ahí salvar alguna de las medidas inmediatas, el Estado no puede responder por todos los pedidos y no puede hipotecar, digamos, sus reservas y demás. Claro, ahora yendo justo ahí, Joaquín, se esperaba para las próximas horas un paquete de medidas de Piñera, no sé con qué grado de consenso con la oposición, y la pregunta a vos que estás ahí en la calle es si creés que alcanza con esto, que hay algo que pueda anunciar el Presidente que calme el conflicto social o hay algo que esa gente que está en la calle esté esperando escuchar. Hay una unanimidad de opinión es que Piñera le pidió muchísimo al decir que esto era una guerra, una guerra interna, eso desató una bronca increíble en la gente que es, creo, lo que le empuja a la calle. la medida que se espera es por un lado que retira a los militares de la vía pública, que retire la fuerza y que anuncien un paquete de medidas que contenten un poco a este reclamo, que tenga que ver con la educación, con la salud sobre todo, con la previsión de ambos, con el sistema previsional. Se espera un paquete de medidas pero no sabemos hasta dónde porque la clase que no quiere ese tipo de medidas es muy fuerte. Aunque silenciosa, en base a eso ya tenemos más o menos la opinión de que no hay dirigentes que puedan capitalizar esto, ni del oficialismo, obviamente no, mucho menos de la oposición. ¿Cuál es el rol de los sindicatos al momento? La verdad ahí no te quiero hablar sin saber porque estoy preguntando mucho pero no tengo muy claro todavía. está tan acéfalo los movimientos que yo no sé quién está detrás de cada concentración. Están como ausentes los sindicalistas, digamos. Ellos tampoco pueden mediar, están como ausentes. Si no aparecen es porque no están. Sí, y realmente las protetas están muy atomizadas en muchas partes de la ciudad. Vos por ahí no vas a ver una concentración gigantesca pero vas a ver 15 y eso demuestra que hay una cuestión más contánea. banderas políticas. Tampoco se ven nada, ¿no? Algo que describa digamos el pensamiento es como una sensación. Es llamativo. Acá se hubieran aparecido ya las de la izquierda, las del movimiento no sé, Tupac Amaru. Es cierto lo que se era. De hecho ayer en el consulado chileno en la Argentina aparecieron. Sí. Y era una protesta chica. Ahora me quedé pensando en esto que decía Joaquín que cayó muy mal que el presidente describiera la situación como de guerra y también generó una grieta, una fricción con el ejército. ¿Cómo quedó esa relación? Porque, bueno, el presidente fue desautorizado por el ejército. Y, bueno, esa es la Piñera en este momento está siendo el tipo más está medio golpeado por todos lados porque al decir eso el pueblo se salió más a la calle. el ejército sabe que tiene muy poco crédito, ¿no? O sea, que trabaja medio con las manos atadas. Los carabineros también son otros que están enojados con Piñera porque lo dejaron perdidos o acabó absolutamente en su autoridad. Los carabineros son los policías, digamos. Es una situación de un poco de orfandad, de autoridad. Estamos viendo mientras hablás vos, Joaquín, algunas imágenes que se fueron registrando en Chile y hay una que es particularmente muy fuerte que tiene que ver, ahí la están viendo. Es un patrullero que atropella directamente y... Con bronca, ¿no? No, no, indirecto. Podría haberlos evitado a dos o tres personas que venían de un saqueo, Mariano. Que venían de un saqueo y uno perdió la vida. No sé si es este mismo o si hubo otro patrullero que atropelló a otra gente, pero digo, se ve claramente como van directo a pisarlos. Es impresionante. El número de los recuerdos cuando... No sé, está actualizado es un número que no puede creer nadie en Chile, que no puede creer que haya sucedido eso en este país y parte de esto, ¿no? Val a creer, las fuerzas de seguridad siempre fueron abusivas en Chile. Son tipos muy violentos. Sí, sí, sí. ¿Y qué viste en el aeropuerto cuando llegaste? Recién escuchábamos el audio de la mujer de Piñera, ese audio que se filtró, que le mandaba a una amiga y hablaba de que iban a cerrar los aeropuertos o que iban a tomar los aeropuertos. ¿Qué espíritu había? Digo, ¿hay gente que se está yendo, por ejemplo? Bueno, a mí me decían, yo saqué el pasaje, me decían que se iban a cancelar los vuelos. El aeropuerto sigue funcionando. Es cierto que está más lento, hay como una especie de funcionamiento medio a media máquina, pero siguen, no se cancelaron los vuelos internacionales, algunos se les demoraron las salidas, pero no, no está saliendo, no hay un éxodo, digamos, y están funcionando. Ahora, los vuelos internos, algunos están reprogramados, porque en algunas ciudades como Concepción o nada más, donde se espera más lío, están reprogramando esos vuelos. Pero yo creo que eso de que se van a cancelar los vuelos es un trascendido para meter miedo, no más. Lo que pasa es que hay que recordar que el toque de queda supone que nadie puede circular libremente, nadie se puede reunir en grupo sin un permiso, sin un salvoconducto, como decía Joaquín, porque te pueden meter preso. Con lo cual, el aeropuerto también supone a la noche mucha circulación de gente, por eso ayer, por lo menos ayer a la noche, Joaquín, había muchas demoras de aviones, o esto que señalás vos, que se postergan vuelos. De hecho, hubo gente que perdió un día dentro del aeropuerto, tuvo que dormir en el aeropuerto, porque se cancelaron muchos vuelos, hubo que cambiar los pasajes por vuelos internacionales. A simple vista, uno tiene la sensación de que esto no tiene una solución rápida, inmediata, digamos, que va a llevar tiempo contener a toda esta gente y quizás dictar las medidas que hagan que se calme la situación y todo. Digo, ¿qué viene ahora? Piñera reunido con la oposición, algunas medidas, ¿vos creés que eso puede llegar a calmar la situación o esto se va a prolongar mucho tiempo? Yo creo que lo más interesante de la situación acá es que están pidiendo un paquete de medidas. Algunos, un poco más extremos, piden la salida de Piñera, pero lo más interesante es que nadie está en contra del modelo económico y político que adoptó Chile. Es decir, critican cosas puntuales pero no están pidiendo que caiga el capitalismo, no están pidiendo que se cambie el modelo económico, están pidiendo medidas de contención para recompensar más. Hay un pequeño desfasaje porque si Chile tiene una economía tan dependiente de las importaciones, tiene el equilibrio de la balanza fiscal atado con alambre, no podés aumentar el gasto público ni una céntima porque se te descalabra todo. Bueno, eso es exactamente lo que dicen todos los que están en contra, hay mucha gente que piensa que estas protestas son el pie de entrada a un gobierno populista y que no quieren que pase eso. La verdad es que Chile viene creciendo a un 2,5 anual más o menos, viene creciendo menos de lo que esperaban, pero viene creciendo. Hay un poco de resto de parte del Estado para hacer un esfuerzo, pero bueno, esa es la discusión política de si tienen que contentar los reclamos o mantener un modelo de acumulación y de concentración que profundiza esta desigualdad. hay una información que tiene que ver con los sindicatos de los cuales se hablaba, el sindicato de mineros y el sindicato portuario de Chile llamó una huelga general. Bueno, solo dos sindicatos más fuertes de Chile. Una huelga general en apoyo a las protestas y por otra parte hay un enfrentamiento, bueno, lo estábamos hablando acá, entre el gobierno y la, por lo menos, el jefe de la defensa nacional Javier Usturriaga que dijo yo no estoy en guerra con nadie. Esa es la desmentida que señalaba Cala contra el presidente. Y es una grieta importante la construcción de poder, la verdad. Por otra parte, por más desacreditada que esté.